¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es prácticamente oficial, por fin el Barça acaba de cerrar un auténtico fichajazo para la próxima temporada. Es uno de los mejores jugadores de Europa y del mundo en su posición. Campeón de la Liga, campeón de Copa, campeón de Champions, ganó un triplete esta temporada siendo uno de los mejores de su equipo. Obviamente me estoy refiriendo al centrocampista alemán, podemos decir que ya es exjugador del Manchester City, Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan ha dado hoy mismo el sí al Barça y podría anunciarse su fichaje de manera oficial en esta misma semana. Sin lugar a dudas, es un pedazo de fichaje. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!